¿Cómo han sido las reacciones de los personajes que son tocados en este libro? Con otros nombres, pero se conservan las iniciales perfectamente, no solo en el Perú, con mayor razón, pero fuera del Perú también es muy fácil identificar quiénes son las personas que están ahí, el candidato Toledo, el presidente Toledo, los periodistas, los empresarios del mundo de la televisión, etc. ¿Esas reacciones cómo son? ¿Cómo se dan por aludidos? ¿Te dicen, te critican, se ponen bravos, lo ignoran? ¿Qué pasa? Es una buena pregunta. Uno lo que quisiera es que se den por aludidos, que lean la novela, que se pongan bravos, que tengan una reacción hepática, que vengan y te den una trompada. Uno quisiera que el libro tuviera ese poder revulsivo de crear un revuelo, de enojar a cierta gente, pero no. El libro pasa quieto, calladito, las personas que yo he vampirizado no dicen nada. Yo tengo la impresión de que ni lo leen. Yo creo que no, pero... Yo tengo la impresión de que ni lo leen. Pasan de uno. Y cada vez es más difícil convencer a la gente de que pierda el tiempo leyéndonos. A mí me ha puesto un trabajo enorme. Yo cuando trato de convencer a la gente de que se asome a esta novela, digo, tiene bastante humor. Es decir, que creo que la historia está irrigada bastante de humor y los personajes, si bien son pendencieros y fascinerosos, tienen un punto humorístico que los puede hacer pintorescos, risibles, ¿no? Pero ninguno de ellos me ha hecho saber su enojo, su crispación. O sea que... Y como yo no vivo en el Perú, no me los encuentro. Antes me los encontraba mucho más, ¿no? En los restaurantes o en el avión. Pero ya no me los encuentro. Así que... Yo creo que ellos deberían darme las gracias, porque... Porque no hay nada más bonito que estar en una novela, ¿no? Que un escritor diga, esta persona tiene unas ciertas cualidades que yo podría ser un personaje literario pensando en él o en ella, ¿no? Así es. Pero yo estoy seguro de que sí se dan por aludidos, Jaime, y que están leyendo. Y me parece interesante algo que acabas de decir, y es que la construcción de estos personajes tiene mucho humor. Digamos, casi que están en algunas ocasiones al borde de la caricatura. Entonces son muy divertidos. Y el periodista que está en el centro de la historia, que es Juan Balaguer, pues tú lo dijiste hace un momento, es un espejo literario de Jaime Bailey. Sí. ¿Cómo te ves tú como periodista desde el ángulo del escritor? ¿Qué encuentras tú ahí que puede ser potencial, por ejemplo, de hacer una caricatura? O rasgos de tu carácter o de tu personalidad o de tu oficio que puedan ser susceptibles de transformar en un personaje como estos otros. Bueno, Balaguer a mí me enternece porque me recuerda a mis primeros años en la televisión. Yo tenía un relativo éxito, una cierta imagen y un cierto público. Entonces uno proyecta una imagen de un programa político y al mismo tiempo yo iba descubriendo ciertas cosas de mi condición humana, de mi identidad, digamos, de mis preferencias íntimas. Pero yo no me atrevía a contar eso en la televisión, en mi programa. Yo no quería que eso se supiera. ¿No? Es decir que si a mí me podía gustar un hombre, que es algo que vengo a descubrir, ya siendo más o menos famoso en televisión, yo esto tenía que ocultarlo. ¿Qué es lo que hace Balaguer, no? Balaguer cree que si él le cuenta a su audiencia que es homosexual, va a destruir su carrera, va a dinamitar su reputación, lo van a echar del trabajo, ¿no? Porque el público tiene una imagen de él como una persona virtuosa, ¿no? Y él no sabe qué hacer con ese conflicto. Pospone las cosas, ¿no? Pero eso abre la puerta para que sus enemigos lo chantajeen. Y le digan, si tú no haces lo que nosotros te estamos dictando, entonces vamos a soltar unos videos. Que yo creo, Álvaro, que estando aquí en Bogotá, después de la campaña tan intensa, yo digo, bueno, siempre en estas campañas presidenciales hay alguien que tiene un video, ¿no? Siempre se habla de un video. Siempre hay un video, como mínimo, ¿no? Sí, sí. Y luego aparecen unos personajes rarísimos que son espías o intrusos o piratas cibernéticos, pero siempre hay alguien que tiene un video, ¿no? Y que tiene al candidato haciendo algo raro, ¿no? Por lo menos raro. Por lo menos raro, hablando con gente medio patibularia. Eso le viene a pasar a Balaguer. Y es algo que me pasó a mí, ¿no? Yo al final tuve que procesar esto literariamente. O sea, yo, si no fuera por los libros, creo que nunca me hubiera atrevido a decir en televisión ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que, por otro lado, a mi mamá, hasta el día de hoy, 20 años después de mi deplorable carrera como escritor, le parecen que no tendría que contar, porque ella se asomó a la novela, a la lluvia y al tiempo, trató de leerla, pero tuvo que abrir una sombrilla, o usar un paraguas, porque no le hizo gracia que el personaje de Balaguer tuviera un amante hombre afroamericano o afroperuano, con el que se encuentra cada tanto furtivamente en un hotel. A mí me parece que eso es muy gracioso, ¿no? Que el personaje tenga esa doble vida, porque además uno lo ha visto mucho en gentes que tienen un perfil honorable, público, pero luego, bueno, te los puedes encontrar en un hotel con compañías raras. Sí, sí, sí. Pero yo le digo a mamá, es que la historia tiene que contarse completa, ¿no? Y ella me pide que no, que no cuente esas cosas. No hay necesidad, te dice. Claro. La mamá de uno nunca quiere que uno publique los libros que uno ha escrito. Es curioso eso, porque eso me pasó desde mi primera novela, ¿eh? Y hasta el día de hoy. Han pasado 20 años, mi mamá tiene 75, yo voy a cumplir 50. O sea, que ya no estamos hablando de tentativas de un escritor bizoño, ¿no? No, ya todos estamos grandes, pero mi madre, por ejemplo, se entera de que estoy escribiendo una novela sobre la familia. Y se alarma, se sobresalta, me dice, no se te vaya a ocurrir escribir una historia sobre la familia. Que te desheredo. Y entonces uno no sabe qué hacer. Uno dice, pero ¿qué hago con mi vida? ¿Cuento la novela? ¿Cuento la historia de la familia? ¿O soy un hijo obediente? Pasa en la televisión y pasa en la familia. Sí. Jaime, entre Balaguer y Bailey hay muchas similitudes. Las iniciales, el hecho de que su padre fuera banquero, es un espejo literario. Y Balaguer estudió periodismo, estudió derecho, con poca convicción, como Jaime Bailey. Y derivó, finalmente los dos derivan en el periodismo. Quisiera aprovechar como esta similitud entre los dos personajes para hablar un poco de golpe. Hay gente interesada en los temas periodísticos jóvenes, que les gusta el periodismo. Bueno, ¿cómo ves tú el tema de la formación de los periodistas? Es decir, ¿el tema de la universidad vale la pena pasar por la universidad? ¿O el periodismo es una vocación? ¿O es bueno estudiar otra cosa para ser periodista? ¿Qué opinas tú de eso? Es una buena pregunta. Yo sí creo que vale la pena formarse académicamente. En principio, ahora como padre de familia, tengo tres hijas y a mí me gusta que mis hijas vayan a la universidad. Luego me duele cuando tengo que pagar las cuentas. Y me quejo un poco. Yo creo que no hace daño ir a la universidad. Pero, por otro lado, es verdad también que los periodistas, los mejores periodistas que yo he conocido, parecía como que hubieran nacido para ser periodistas. Y estaban un poco locos todos. Y yo creo que es un oficio que se aprende en la propia andadura, no en una clase, sino viviéndolo, arrojándote. Y en esa medida hay una cierta gota de incertidumbre sobre cómo se va a abrir el paracaídas. Pero hay un momento en que tienes que saltar. Y yo creo que sí ahí uno tiene que estar dispuesto a que te despidan, por ejemplo. Es decir, cuando eres periodista y tienes trabajo en un canal, en una radio, en un periódico, tienes que ser consciente de que estás en una guerra de guerrillas, pero te pueden echar. Y no debes tener miedo a que te despidan. Los mejores periodistas que yo he conocido en Argentina o en España eran todos periodistas que habían sido despedidos 15 veces en su vida y seguían ahí dando la batalla. O sea que no hay que tener miedo al dueño, porque el dueño viene y dice, te dicta la agenda. Y uno tiene que decirle, no, bueno, tú eres el dueño, pero déjame a mí hacer el programa tal como yo lo quiero hacer. Jaime, hay una frase que me pareció interesante ahora que estamos tratando de empezar hablando de periodismo y tratando de entrar en ese tema del periodismo independiente y todos estos asuntos tan interesantes y hay una frase que me gustó mucho, me causó mucha gracia. No soy periodista independiente, dice el protagonista del libro, soy dependiente del rating. ¿Hay manera de hacer periodismo totalmente independiente o no? No, no. No hay manera. No hay manera porque los buenos periodistas yo creo que son conscientes de que se deben a su audiencia, a los espectadores, a los lectores. Yo creo que uno no puede decir, bueno, a mí no me interesa si la gente me ve o no me ve, no me interesa lo que la gente quiere ver, la curiosidad, la apetencia, la expectativa del público. Uno no debe, me parece a mí, alejarse de la gente. Y uno tiene, en ese sentido, uno tiene que, de una manera intuitiva, ¿no? Entender que nuestro trabajo está destinado al público y hay que tratar de ganar en el rating. Sí, yo creo que eso no es malo. Eso nos hace, por supuesto, dependientes de la opinión pública. La opinión pública es una cosa muy cambiante, es una cosa muy veleidosa. Que un día están contigo y otro día no. Pero yo sigo teniendo un programa de televisión y sí me afecta el rating. O sea, siempre estoy pendiente de los números al día siguiente. Y si veo que los números han subido, me alegro. Si veo que han bajado, me descorazono. Sí hay una dependencia, creo yo. Y nadie es completamente independiente, ¿no? Jaime, sigues haciendo tus columnas. ¿Cómo disfrutas el periodismo escrito versus el periodismo de televisión? ¿Qué encuentras que te hace feliz o que no te gusta en los dos? Bueno, yo creo que soy un escritor gracias a que soy un periodista en primer lugar, ¿no? El periodismo me llevó a ser un escritor. Si no fuera periodista no habría vivido esta novela. Esta novela, para bien o para mal, me la regalan mis enemigos cuando yo estoy haciendo mi trabajo como periodista. Y es verdad que el periodismo escrito te permite ciertas licencias que no puedes tener en la televisión, ¿no? A mí me gusta escribir mucho. No solo ficción, pero también crónicas y columnas personales que están más o menos inspiradas en mi propia biografía, ¿no? En mis viajes, en mis fracasos íntimos, ¿no? Lo difícil que es vivir. Lo difícil que es sobrevivir. Llevarte bien con tu mamá y con tus hijas mayores, con tu novio, con tu exesposa, con tu nueva esposa. Eso a mí me revuelve la cabeza y me despeina completamente. Y eso yo creo que no se puede contar tan bien en la tele. Y en cambio, cuando escribes, puedes buscar la complicidad del lector, ¿no? Y decirle, mira, no sé qué hacer. Mis hijas mayores están enojadas conmigo porque me he enamorado de una jovencita, ¿no? ¿A quién tengo que dejar? Eso te iba a preguntar. A mis hijas o a la Lolita. Y a la Lolita no la puedes dejar. Me llama mucho la atención el hecho de que en todas las familias hay desencuentros, hay diferencias, puede haber discusiones y todo eso, pero tú las ventilas con mucha frecuencia en tus columnas de una manera muy detallada de lo que pasa en la relación. Por ejemplo, lo que acabas de decir, con tus hijas. Yo lo cuento, yo cuento todo. ¿Y por qué cuentas esas cosas? No sé, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. ¿Y tus lectores cómo lo asimilan o lo reciben? Algunos te lo agradecen y otros te lo reprochan. Y los saludidos a menudo te lo reprochan. Y te dicen, no me metas a mí en tu pequeño mundo ese. No me metas a esa alcantarilla. Pero uno dice, bueno, es tu vida, pero también es mi vida. Son vidas privadas que se entrecruzan y nadie es dueño de la vida privada del otro. A mí me gusta contar la vida privada. Porque creo que lo que generalmente define a una persona no es tanto su vida pública, sino su vida privada. Y en las vidas privadas, en las vidas íntimas, generalmente a las personas nos va mal. Tenemos un montón de fracasos y tropiezos y las cosas no salen como uno quisiera. Uno no se enamora de la persona correcta. El amor nunca llega a tiempo. Siempre llega a destiempo. Y el oficio de la paternidad, por ejemplo, es tremendamente complejo. Y usted puede llevar 15 años maravillosamente bien con tus hijas y de pronto viene una tormenta de nieve y todo se enfría y se congela. Y uno dice, pero no puede ser. Si yo era tan buen papá y éramos tan buenos amigos, no puede ser que solo porque tenga una debilidad o una apetencia lujuriosa por una lolita que uno no puede dejar ir. Por otro lado, es un pequeño premio que la vida te está poniendo allí. Y uno de una manera carnívora, caníbal, va a comerse esa presa. Y uno se mete en líos. Pero yo creo que como escritor uno tiene que contar esos líos. porque ahí está más o menos dibujada, trazada la condición humana. Jaime, te invito a que hagamos una pequeña pausa y ya volvemos para hablar más de las cosas de la vida, más de las cosas del trabajo y de la política latinoamericana. Con mucho gusto, Álvaro. Gracias. 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 Gracias.